Tiempo Dos notas se repiten en el tiempo Tiempo Y otras tantas Ruedan por el suelo Se desparraman y se desarman en tu camino Ya no hay nada que las detenga Suenan, gritan y forman acordes Los escuchás, los ves y los sentís Acordes que llaman otros acordes Se desgarran, se sincronizan y vuelven a sonar Muy dentro tuyo, ahora renace una melodía Tus labios comienzan a moverse, tus pupilas se dilatan Todo comienza a ser diferente El espíritu del rock está dentro tuyo y ya nada podés hacer Solo gritar y agitar la cabeza Vorterix Rock 103.1 Aleluya Vorterix.com